Producción Espegazo para México y la Unión Americana Se titula hoy en este programa Vamos a empezar a calentar motores, así es como iniciamos hoy en este programa Y quiero que empiece a bailar toda la gente en este programa Aquí iniciamos Esa grabación que nos dicen, no digas que no Aquí iniciamos Llegó mi bailador, el Jeremy Para la gente de la Cruz Vamos a empezar a bailar salsa y vamos a hacerlo de esta manera Ahí va, ahí va, ahí va Iniciamos Ahí va, ahí va Aquí iniciamos No, no digas que no Llegó la gente de la Cruz He venido por la reconciliación Vámonos Yo, te pido perdón He fallado, pero no fue Pa' mi bailador, Román La gente de la Cruz No digas que no ¿Qué cosa? Le paso a la razón Ahí va Y al silencio me destapé la emoción Pa' mi bailador, Javier Y hay de Por mucho Amor Ede María Ahí va, ahí va No digas que no Llegó mi niño, el Chavito El orgullo Ahí va para mi pao Fuerte que el amor No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo Aquí iniciamos La pasión otra vez junto a ti de nuevo Mi niña la güera No digas que no Para mi Mari Para el osito Que sobre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No, 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 no Somos para mi cucha Respetosamente para su esposa Pero no ¡Vámonos! No digas que no He venido por la reconciliación Pa' mi amigo Ricardo Serrano Ay, yo Y su esposa A sus dos amores Ahí va Que fallaron Pero no fue mi intención Hoy nos acompaña No digas que no Puerto Colombiano Paso al abrazo Ahí va Y el silencio Que te está perdiendo Aquí iniciamos Aquí yo Que hay de Para mi sexy Para Uriel Valerio Ahí va No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión Otra vez ¡Vámonos! Y de nuevo Llegó mi niño Dani Estar ¡Vámonos! Que me llegue el dolor Sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor Dale con sabor Esta vez te prometo Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No digas que no No digas que no No digas que no Yo pues quiero ser tuyo No No vayas a despreciar Iniciamos Me Decir Y volver a conquistarte No digas que no Al Charlie Quiero llevar Ándale Charlie Hacia un mundo nuevo No digas que no No digas que no Producciones Pegaso ¡Vámonos! Aquí iniciamos señores San José ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pa' mi cheque Su esposa No digas que no Llegó mi clavo ¡Vámonos! ¡Ándale Román! Decidí volver a conquistarte No digas que no Ni una batalla Pero no la guerra Y aunque gane o pierda Soy tu conquistador Decidí volver a conquistarte ¡Vámonos! Y yo que no Ay no, no, no Y no me doy por vencido No Si para ti es que yo vivo Decidí volver a conquistarte No digas que no Sin ti no puedo vivir Yo no soy nada Aquí iniciamos Decidí volver a conquistarte ¡Vámonos! ¡Vámonos! No digas que no Hoy entiendo que no puedo más Vivir sin adorarte Decidí volver a conquistarte No digas que no Yo pues quiero ser tuyo No No vayas a despreciarme Decidí volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero ¡Ese yere yere! Hacia un mundo nuevo ¡Vámonos! 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 Poncito Mari Toda la banda de La Paz Mi niño el Chavito Ahí va para mi Pau ¡Vámonos! ¡Vámonos! Decidí volver a conquistarte No digas que no Ni una batalla Pero no la guerra Y aunque ¡Puerto colombiano! ¡Con conquistador! Decidí volver a conquistarte No digas que no Ay no, no, no Y no me doy por vencido No Si para ti es que yo vivo Decidí volver a conquistarte No digas que no Sin ti no puedo vivir Yo no soy nada sin tu amor So Jóvenes apenas como estamos